La Mesa del Ferrocarril ha visto en la Estrategia Indicativa del Desarrollo, Mantenimiento y Renovación de la Infraestructura Ferroviaria del Ministerio de Transportes una oportunidad para mejorar la red de la provincia. Por ello, trabaja en la elaboración de un documento de alegaciones en el que espera contar con las aportaciones de la sociedad civil almeriense, las instituciones y los partidos políticos. Entre las propuestas que se incluirán, destaca la mejora de las conexiones de media distancia con la provincia de Granada. Teniendo claro que la alta velocidad de nuestra provincia no va a llegar en el 2026, tenemos que buscar soluciones en el corto plazo para garantizar una mejora y sobre todo una mejora de calidad en el servicio ferroviario para todos los ciudadanos. En ese sentido, ahora mismo lo único que tenemos es la plataforma que nos une con Granada y Granada y Baeza. Es momento, por lo tanto, de darle un repaso, y cuando digo repaso, en profundidad a una plataforma que tiene ya 125 años de vida, que se construya una catenaria entre nuestra provincia y la provincia de Granadina, que sirva también como un elemento sostenible y elimine el carbón que todos los días en una provincia como la nuestra, que no tiene energía limpia del transporte, necesita cuanto antes. Además, la plataforma ciudadana también pedirá el cercanías para el Bajo Andarax y una conexión ferroviaria para mejorar los problemas de movilidad con la comarca del Poniente. El Plan de Renovación Ferroviaria del Gobierno contempla una inversión de 24.200 millones de euros y la Mesa del Ferrocarril espera que puedan subsanar los retrasos de la llegada de la alta velocidad a Almería.